Bueno familia, ya cumplí 30 años ayer y he tomado la decisión que es hora de independizarme. Me voy de la casa. ¿Cómo ese hijo que se va a ir? ¿Y pa' dónde va? A hacer mi vida y buscar mi futuro. Oigan, a lejos, pa. ¿Será que se va a ir a mi padre a cualquier andén o qué? ¿Quién sabe pa' dónde irá? Bueno, más comida pa' mí. Hijo, piénchelo bien, mi amor. No, ma, yo ya lo pensé, yo ya lo pensé, ya. Yo ya me quiero ir de la casa, ya es hora, 30 años, ya es hora. ¿Va a cometer el peor error de su vida, papá? No, mami, ya es hora, ya es hora. Eso vivir solo no es cualquier cosa, hijo. Ya es hora, gracias por tantos años de crianza y todo. Te amo mucho, mamá, bueno. O sea que nos vas a abandonar, hijo. No, mami, yo no me voy a olvidar de ustedes, chao. Chao, ma. Chao, hijo, Dios te bendiga, su marido, sí. Chao, ma. No se le olvide cerrar la puerta, mi amor. Dios te bendiga. Vea, mi hijo, vea. Agua panelita con buñuelo. Sí. El buñuelo ya lejos se lo traje a usted, como él ya se fue. Ah, pues sí, también yo me envío como me consiente. Gracias, pa. Bueno, al becho. Llego a lejos. Hola, ma. ¿Quién llegó? A lejos, vea. Ma, me va a hacer un favor, me va a lavar esta ropita, mientras yo consigo la lavadora y todo. Claro, mi amor, traiga la papi, yo se la lavo. Y los yillitos, vea, es que yo no sé ni lavar eso. Yo le lavo esos cagaditos, papi, esos pequequitos de bien. ¿Hay trabajo que es que las misas para que se las lave? No, señor. No es capaz de ir solo. Venga, ma. Están bellas, ma. Gracias. ¿Cómo les ha ido, bien? ¿Todos bien? ¿Ya almorzó, mi amor? Sí, ma, claro, ya almorcé. Ah, bueno. O sea que no... No me ha comido, sí. ¿Cómo así? Yo creo que no has almorzado, papi. ¿Qué es lo que me ha llevado hasta el arrozito suyo? ¿Quiere que estará aguantando hambre? Pues sería que no le ha por qué estar para almendrase una olla. Ah, pues cuando quiera viene a almorzar aquí, papi, que usted sabe que aquí encuentro todo lo que quiera. No habla, ma. Ah, puta. No, yo no soy capaz de niñar solo las huevas. Ay, ¿usted cómo me quiere? Ay, yo no me voy y lo dejo, mi viejito. Voy a jugar, chao. No, amiga, los hijos míos ya se crecieron. El niño ya se fue de la casa. Yo entro a esa pieza y miro para la cama. Ay, ya mismo me pongo a llorar. Yo casi ni duermo pensando. Si ya llegó a la casa, si ya comió, es lo peor que le puede pasar a una mamá. Yo, mija. Es que usted no ha almorzado. Sí, yo ya almorcé, pero para pasarle el almuesito al niño. No, se gusta eso si no sirve para puta mierda. Deje de estar reparando en los hijos, sapo. Metido. Bueno, yo sí le llevo porque es mi hijo, de malas. Que no le gusta de malas. No, es que mi niño tan solo, tan independiente, hay que colaborar. Qué pesar que me aguante algo. Aquí no hay quien lo atienda a uno. Voy a arroz con pollo. Voy a comer. ¿Dónde están los platos de esta casa? Yo no sé. No, vamos en esto. Para ver, a los platicos de la comida a la semana. ¡Ay, llegaron! Que los lave, gracias. Eh, a ver, María, esto sí es mucho mantenido eso porque llenme mugre. Es que no hay agua en el rancho. Vamos allá en Santa Bárbara, para que lo coje.